Murieron 13 policías en la emboscada en el aguaje y hoy los cuerpos de 8 de ellos escoltados por sus compañeros y con honores llegaron al homenaje póstumo que sus mandos les organizaron en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Tumbé hasta el cielo y hasta Michoacán, esto es para Reinaldo Villegas, de parte de su esposa y sus hijos, policía estatal, bien presente, de descanso en paz, yo soy Asegórex, el de los trindados. Fue, anda en otro terreno, fue, siempre un guerrero, nunca tuvo miedo, anda de fila patrullando en el cielo, contaré de él, pues fue un hombre bien rifado, con mucha educación, su nombre era Reinaldo Villegas al parecer a sus apellidos y nunca tuvo miedo de enfrentar al enemigo. Motivado por su madre, en todo momento, siempre la apoyó, hasta el último aliento, cuando le valorece un corazón de guerra, superando límites y venciendo las barreras. Fue en hermanos, primo, tío y esposo, siempre a la línea, siempre bien fibroso, pero sobre todo, era un gran papá, un ejemplo a seguir que nadie olvidará. Cada enseñanza quedó bien arcada, con todos sus hijos, cómo olvidarlas, querido y respetado, por mucha gente, un hombre decidido y odiaba al delincuente. Y a su mano a quien no lo ocupara, él los ayudaba, él no lo pensaba, una gran persona que ya no está, nunca se olvidará y se le recordará. Amaba su trabajo con orgullo policía, él sabía que podía perder la vida, era de Sandra Azul, orgulloso de ello, dejó marcada una esencia de un guerrero. Ya que desconocen la historia de Aguililla, lamentablemente falleció en el evento, vive en los recuerdos de toda su familia, siempre está presente en cada momento. Ya todos conocen la historia de Aguililla, lamentablemente falleció en el evento, vive en los recuerdos de toda su familia, siempre está presente en cada momento. Amén. Amén. Hey, andas en otro terreno, wey, siempre un guerrero, wey, nunca tuvo miedo, anda de finta patrullando en el cielo, wey, andas en otro terreno, wey, siempre un guerrero, wey, nunca tuvo miedo, anda de finta patrullando en el cielo. ¡Suscríbete al canal!